¿Cuál es la tempestad de la gente? 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 de una manera distinta. Y no llegamos y le decimos, no, si no hace PIDER no lo estás haciendo. O si no montas una radiobase no lo estás haciendo. Si no atraes a los medios de prensa no lo estás haciendo. Y tenemos experiencias diversas. Hay muchas cosas que todavía están, por lo menos, que a mí me generan muchísima duda. Por ejemplo, al comienzo, el límite entre conducción y manipulación. Yo, ese límite no es un hito tan, pero tan, pero tan fino de que lo cruzo sin darme cuenta. Esto es un evento muy importante, es una oportunidad que ha tenido el Telecentro y que no se puede desperdiciar. Tampoco sí hay que realizar videos participativos y todas esas cosas, por eso ustedes están aquí, porque son la comunidad, ¿no es usted? O sea, hay participación. Ustedes están participando. Ustedes están participando. Lo que pasa es que uno no puede violentar una serie de cosas. Y aquí están los profesionales, ¿entiendes? Que tenemos ideas de lo que hay que hacer, de los planos que hay que tomar, de la persona que va a hablar que tiene que saber hablar, porque es lo que dice la compañera Ana afuera, es la visión que se nos da de lo que está sucediendo aquí. Es muy reflejado en el disco que estábamos a ver. Porque, por ejemplo, ahí se vio muchos compromisos individuales, el de cultura defendía la cultura, la parte cultural, el del deporte defendía la noticia desde su punto de vista, sino que el compromiso con el público, en este caso, que tenemos. Si tenemos un compromiso con ese público, entonces ya nuestro compromiso individual es evidentemente de lo que pensemos, es decir, lo podemos apartar un poco y ponernos a nosotros en el lugar de esa gente. Es una vida que nosotros tenemos de promocionando, de conocer nuestra comunidad, y es un concurso a nivel internacional. Óyeme, mira, a mí me enmudecieron en esa reunión. Yo quería plantear realmente el proceso que se está llevando. Pero es como funciona, Mario. No te puedes poner en contra de la realidad en estos momentos. Yo, yo conseguiré, yo, además, mira, Mario, el presidente del Consejo Popular decidió y las decisiones están tomadas ya. Creo que está muy bien la idea de los compañeros del Telecentro, y que lleguen y hagan el reportaje, y si el documental coge el premio, qué mejor para nosotros. Pero es que es que el interés de la población no es ese. No te puedes poner siempre en el interés de la población, Mario. Bueno, mira, a mí no me convence, a mí no me convence. Para la comunidad es importante los siguientes objetivos audiovisuales, segundo de la experiencia. 1. Que se salvaguarden del olvido los elementos culturales que la caracterizan. 2. Colaboren con su desarrollo. 3. Apoyen el proceso de consolidación de su identidad. 4. Muestren los valores morales que guardan las personas que aún viven en ellas. 5. Expongan su importancia en el desarrollo económico del país. 6. Que contribuyan a la toma de decisiones de las comunidades y quienes la dirigen en ganas de buscar soluciones a sus problemas. 6. Logren que el resto del país la reconozca como parte de la sociedad. 7. Promuevan el respeto por el medio ambiente. 7. Fusión a tres verbos quechua. 8. Uyari, que quiere decir escuchar. 9. Kawai, que quiere decir ver. 9. Yuyari, que quiere decir recordar. 9. Que esto se convierta, ya no en una ventana para ver el mundo, porque hemos estado viendo el mundo a través de una ventana y un mundo que nos ha seducido incluso, y las teorías del desarrollo nos respaldan, ¿no? 9. Para reafirmar cuáles han sido esas seducciones, ¿no? 10. Europa, Norteamérica. 10. Y que se convierta en un espejo. 11. Y si eso es un espejo, entonces nos vamos a reflejar. 11. Con defectos, con virtudes, pero vamos a vernos reflejados. 11. Las cosas que se llaman es que no, eso es así, que sí es, que esto no se puede, no vamos a lograr esto nunca, es que este cambio, y es cierto. Y entonces por eso, por estas limitaciones, uno se pone a pensar en lo que se puede solamente. Estoy pensando en las canciones para decir, yo lo voy a decir, yo prefiero hablar de cosas imposibles porque lo posible se sale a la ansiedad. Y es cierto, muchas de las cosas que se plantean acá, y de hecho de las que escuché ayer, no tienen que ver con cosas posibles, tienen que ver con cosas que no se ven posibles. O sea, que tiene que ver con cambiar un poco el status quo, y no estoy hablando de revolucionarlo todo, estoy hablando de que sí se puede hacer un poco menos vicioso en estas cosas. O sea, sí se puede hablar de cambios de paradigmas, sí se puede hablar de cambios estructurales. Como resultado de la planificación estratégica, tú sabes hacia dónde vas a aterrizar, pero eso no quiere decir renunciar a las utopías, como bien dice el compañero, ¿no? Porque tiene que haber un horizonte, y ese horizonte no tiene límites. Porque si tuviera un límite, pues hacia dónde vamos. Además ese horizonte cada vez se va a alejar más, porque tras cada paso que vemos, se va a ir distanciando porque van a aparecer otros objetivos que podrían denunciarse, no como objetivos, sino más bien como visiones. Visiones del mundo que soñamos, que es una utopía, ¿no? Y traducirse en misiones, ¿no? Y qué es lo que estoy haciendo para lograr ese mundo soñado. Música En el mundo de los humanos cabe el mundo de los más, Pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más, que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos llevan dentro de los más. Y al mundo de los más y menos aprendí que la realidad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más, que no van a echar de menos, simplemente está de más. Cada día entre los menos se dan cuenta muchos más, como cada vez son menos, se preocupen nunca más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!